Hola viejeras y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal de youtube sin límite de viajes y en exclusiva vamos a estar con este riquísimo postre en el hotel Radisson de Milaflores en Lima, Perú riquísimo helado acompañado de este riquísimo helado de vainilla una tartaleta por abajo y al costadito un budín especial de manzanita como pueden apreciar, riquísimo y suculento para ustedes en nuestro canal de youtube suscríbase y déjenos un like y comparta si es que realmente ya han probado este dulce peruano hasta la próxima pueden probar